De inmediato vamos a conversar con el Ministro de la Defensa de General en Jefe, Vladimir Padrino López, para que nos comente el balance a esta hora. Bueno, el balance es altamente positivo. No ha habido ninguna incidencia que pueda perturbar el proceso nacional de la convocatoria que se ha hecho a través del Consejo Nacional Electoral, nuestras instituciones legítimas, al pueblo de Venezuela a ejercer su derecho humano y político consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La Fuerza Armada, como siempre, una institución de gran fortaleza moral, de gran fortaleza institucional, bueno, acompañando al pueblo, acompañando y acompañando también por instrucciones del presidente Nicolás Maduro, comandante en jefe de la Fuerza Armada, acompañando al Consejo Nacional Electoral, que es el ente rector de todo este proceso. Hemos estado cumpliendo todo el cronograma de actividades, de eventos, de carácter logístico, de despliegue, desde que el Consejo Nacional emitió la pauta, pues, la pauta. Y la Fuerza Armada ha venido cumpliendo taxativamente esa letra, pues, esa letra y esa tarea. Y lo ha hecho de manera impecable, como siempre lo ha hecho. Nosotros nos gusta, a los soldados, a los hombres de Verde Oliva, a los hombres y mujeres de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, nos gusta ver al pueblo participar en democracia, participar en paz, participar siempre construyendo, dando su granito de arena para que toda esta sociedad, todo el pueblo de Venezuela, bueno, vaya rumbo a la felicidad, al encuentro de las ideas. Esta es la forma de dirimir las diferencias en democracia. La manera correcta, la manera auténtica, la manera constitucional, legal, de dirimir las diferencias. Y bueno, todas aquellas demás actitudes que hayan, que se vayan por las ramas, y que estén separando el espíritu nacional realmente de lo que está hecho el espíritu nacional para construir una Venezuela fuerte, una Venezuela solidaria, una Venezuela de prosperidad, bueno, todos esos llamados que se hacen para que el proceso sea obstaculizado, para que el proceso sea invisibilizado, para que el proceso sea desacreditado, bueno, eso no tiene validez. Lo que tiene validez aquí es la fuerza del pueblo que salga a votar, que siendo domingo, ya 9 de diciembre, viene a votar, a ejercer, repito, su soberanía a través del voto. Así pues que nosotros estamos siempre muy felices de que este ciclo de elecciones que se han programado en los últimos tiempos, en los últimos meses, empezamos con una elección que eligió una Asamblea Nacional Constituyente que dio término en un periodo de violencia criminal en las calles, convocado por factores imperiales y factores políticos también que se plegaron a esta tarea. Y también las elecciones que se dieron el año pasado, de gobernadores, de alcaldes, alcaldesas, gobernadoras, las elecciones que se dieron este año con la elección presidencial, y también estas elecciones que ya vienen a cubrir un ciclo, pues, un ciclo. Ya son 25 elecciones en estos últimos 20 años y realmente nosotros estamos satisfechos, contentos de ver al pueblo asistir y de todas las instituciones funcionando. Ahí, además de la Fuerza Armada, bueno, ustedes saben, hay un gran despliegue de fiscales, de funcionarios del Ministerio Público, que es importante decirlo, funcionarios del Ministerio Público haciendo su tarea, acompañando a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, acompañando al Consejo Nacional, bajo el principio de la interoperatividad, de la cooperación entre poderes. Eso es muy importante. Y lo digo porque en procesos anteriores, lamentablemente, no contamos, no pudimos contar, con el Ministerio Público específicamente. Bueno, ahí había anidado una serie de corruptelas, de corrupción, de podredumbre, desde la misma fiscal general que estuvo al frente allí, lo digo con mucha propiedad, me da mucho pena decirlo porque es una mujer, pero me da mucha pena de la podredumbre de esa mujer que ejerciendo una alta tarea como fiscal general, en la institucionalidad del Estado, que no se haya prestado por una conspiración para la violencia, para instigar a la violencia. Así que eso no lo vamos a ver más nunca en Venezuela. Nosotros estamos decididos a construir nuestra paz y nuestra verdadera democracia auténtica que tiene su asidero en una constitución que nosotros nos dimos en el año 1999. Bien, eran palabras del Vicepresidente de Soberanía Política, Seguridad y Paz, General y Jefe Vladimir Padrino López, en esta actividad donde se lleva a cabo las elecciones municipales 2018. Mencionaba que esta actividad se realiza y es la forma en cómo el pueblo venezolano dirime sus diferencias. Vamos a seguir escuchando parte de declaraciones. ...las investigaciones, los resultados, y bueno, por lo pronto la decisión ha sido reprogramar, no ha sido suspendida, no ha sido suspendido el derecho humano al voto en ninguna parte del territorio venezolano. Sencillamente reprogramarlo y el Consejo Nacional Electoral fijará la fecha para tal evento. Bien, eran las declaraciones del Ministro del Poder Popular para la Defensa, General en Jefe Vladimir Padrino López.